Hola, con este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo podemos trabajar remotamente en un laboratorio de la UPV y parecer que estamos trabajando con las placas de la UPV, de forma que yo no tenga que acceder a los laboratorios. Entonces el esquema de lo que vamos a realizar va a estar constituido en primer lugar, ver qué infraestructura es necesaria remotamente en el laboratorio, qué infraestructura necesita el estudiante, el cliente, que en este caso sería el estudiante desde su casa, qué debe de hacer para adaptar sus diseños para poder utilizar este nuevo elemento de verificación remoto y ya hacer una demo sobre el mismo. Bueno, pues vamos a ver la idea en qué consiste. Cuando yo trabajo en un laboratorio, pues tengo todo el software de Quartus y puedo visualizar los resultados bien en la propia placa o puedo ver los resultados de mi diseño a través de la propia herramienta mediante las herramientas de verificación física. Y aquí he destacado, pues aquella que trabaja generando en el PC los estímulos y estos a través del GTAC convertirse en estímulos de mi diseño y observando los resultados y a través del GTAC también acceder a ellos a través del PC del laboratorio. Vamos a partir de esta idea porque no va a ser muy diferente. Nuestro punto fuerte en esta forma de verificación va a ser el ordenador del laboratorio. Solo que vamos a cambiar un poco la infraestructura de visualización. En vez de ser una visualización mediante un cronograma en el que yo voy cambiando los estímulos y voy observando los resultados en ese cronograma, vamos a utilizar un visualizador mucho más intuitivo. De forma que yo, en vez de ver una estructura de un cronograma, vea fácilmente una imagen en la que yo pueda pulsar o conmutar mis entradas y pueda observar los LEDs y los siete segmentos de una manera muy visual y muy intuitiva. Para ello, evidentemente, la infraestructura que yo tendré que instalar en ese laboratorio de la UPV pues va a ser ese visualizador. Por supuesto, otra cosa que también queda evidente es que yo tendré que, además de instalar ese visualizador, cambiar ligeramente mi diseño. Mi diseño normalmente es este bloque azul en el cual yo accedo a pines de entrada y salida. Ahora yo prácticamente voy a tener un top en el que solamente, que sería esto que está en amarillo, en el que solamente voy a hacer una entrada de reloj y mi punto de interconexión necesaria para poder acceder y generar esos estímulos y observar esos resultados a través del JITAG. Luego requerimos una pequeña modificación. Y desde el punto de vista remoto, pues el estudiante lo único que va a necesitar va a ser poderse conectar vía VPN y con un escritorio remoto a SPC del laboratorio. Vuelvo a repetir, instalar el visualizador y ligeramente modificar. Vamos a hacer esto en los siguientes puntos. Supongamos que me he conectado a una máquina de laboratorio, porque me han dado acceso y permisos. Entonces yo abro el explorador y busco Hands Free de Intel FPGA y me aparece esta página y entonces descargo el visualizador de la D215. Lo descargo y voy a instalarlo en algún lugar que me garantice que pueda yo acceder a él desde cualquier ordenador que me conecte remotamente. Entonces yo creo que el mejor lugar es que yo lo extraiga, por ejemplo, en mi disco W, porque así lo tendré siempre accesible desde cualquier ordenador. Vale, entonces aquí lo extraigo y voy a poner como destino, pues por ejemplo, una nueva carpeta que se llame virtual de 215. Vale, por supuesto que no hayan espacios. Digo, selecciono esa carpeta y extraigo. Hecho esto, lo siguiente que tendría que hacer es abrir el cuartus del laboratorio e irme a Task y crear un nuevo, digamos, una nueva entrada. Entonces voy a crear una nueva, voy a llamarlo Placa Virtual. Y le asocio un script y ahí es cuando yo tengo que acceder a donde he descomprimido y buscar el launch.tcl para crearlo. Podría ponerle un nombre, ¿vale? Para que no me aparezca todo este tocho que aquí tenemos. Vale, voy a llamarlo, por ejemplo, prueba 2. Vale, doy al OK, doy al OK, ¿vale? Y aquí tenemos ya prueba 2 y ya lo único que tendría que hacer es doble picar para lanzarlo. En el momento en que lo lanza yo ya puedo buscar el SOF del proyecto que ahora veremos cómo lo genero y llamar al link y procederá a la programación de la placa con el SOF y al lanzamiento de esa visualización virtual de la placa. En el cual yo voy a operar para introducir cambios en los switches y en los botones y observar los resultados en los LEDs y en los 7 segmentos de una manera muy intuitiva. El proyecto que vamos a ver es el típico del juego de luces de que, pues, tiene este comportamiento, ¿vale? En el cual yo puedo variar la velocidad en base a los botones, ¿vale? Key 2 y Key 1. Bien retrasando, bien adelantando. Como vemos es muy, muy, muy intuitivo, prácticamente como si estuviera yo en el laboratorio viendo la placa. Le daría a saber cómo tengo que modificar mi diseño. Bueno, si mi diseño originalmente era este fichero top normal, pues ya ahora necesito un diseño en el que yo instancie mi top antiguo y en el que lo acompañe, evidentemente, de otro fichero Verilog con la infraestructura necesaria junto con un punto QSIS que aquí tendríamos para, junto con el top final, poder hacer la adaptación. No os preocupéis porque en realidad esta infraestructura se puede obtener directamente de la página web de la asignatura. Ahora bastaría con acceder a recursos donde hay un apartado de placa virtual y estos accesorios descomprimirlos en nuestro proyecto que yo quiera hacer la adaptación. Cuando haya descomprimido este punto ZIP en nuestro directorio bastará con que yo en files añada estos dos nuevos ficheros que yo he incorporado de ese punto ZIP y este QSIS que también está obtenido a partir de la descompresión de ese punto ZIP. Y nos quedaría hacer la adaptación del top para adaptarse de alguna forma a lo que sería este nuevo nivel de jerarquía en el cual solamente tengo como entrada el reloj y ya como otro elemento de comunicación que sería el G-Tag no es observable directamente en este nuevo top. Yo pues tendría que hacer correctamente la interconexión entre mi diseño instanciado y este pin IP que hemos añadido a nuestro proyecto. según los grados de observabilidad y controlabilidad a nivel de botones, switches, siete segmentos y LEDs que yo quiera. Para que veáis lo sencillo que es vamos a hacer otro diseño. La adaptación. Vamos a suponer que es un RISC. Vamos a quitar este y ponemos, instanciamos nuestro RISC que tiene la entrada de reloj y una salida PIO que gobierna los siete segmentos. Por supuesto esos siete segmentos de donde procederán del G-Tag. ¿Y cómo voy a obtenerlos? Pues yo aquí en MPIN IP pues voy a coger este ejemplo y los voy a añadir. Con lo cual ya tengo hecho la adaptación y podré observar en el visualizador virtual lo que yo haya lanzado a los siete segmentos que están conectados a la PIO que tengo para mi RISC 5. Y eso es todo el procedimiento.